La música tiene ritmo. Esta música que escojas, escúchala primero, que no se estridente y que tenga ritmos de cuatro o de ocho, porque son los ritmos naturales de los órganos internos, sobre todo del corazón. Entonces, el movimiento de tus manos junto con la música va a crear un ritmo, y este va a liberar energía en tu bebé. Entonces, cada que le des un masaje se va a sentir contento, porque el bienestar va a estar vinculado con el ambiente, la música, el contacto visual. Un bebé que nace por cesárea no tuvo el masaje natural de pasar por el canal uterine. Entonces, lo que tu bebé necesita es sentirse abrazado, masajeado, mucho más que el bebé de parto natural, porque no tuvo esa conexión inmediata, y requiere ese masaje. Pon especial atención en su cabecita, que es la parte más importante de interconexión de ambos lados del cerebro, y hazle los ejercicios que has aprendido de una manera muy simétrica, primero izquierda, y luego derecha, y luego los dos, para que se vuelva más equilibrada su conexión neurológica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!